Buenos días a todos. Inauguramos con esta actividad el espacio Green Jobs, organizado por EOI Escuela de Organización Industrial y por la Fundación CONAMA y cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Industria. Esta actividad pertenece además a un ciclo de cinco talleres en los que repasaremos los principales hitos para la creación de un negocio y este será el primero, enlazado lógicamente con la idea de negocio, en el que analizaremos las claves que distinguen a una empresa creativa. Fundamentalmente, cómo pasar de tener una idea innovadora de negocio a una empresa realmente innovadora. Para ello, nos acompaña Juan Pastor Bustamante, él es experto en creatividad e innovación, es fundador de la empresa Repensadores y vicepresidente de la Asociación para la Creatividad, ASOCREA. Él ha desarrollado numerosos proyectos para la administración pública y también ha trabajado en empresas como responsable de innovación y creatividad como Telefónica, Iberdrola, Renfe, Banesto y demás. En la Escuela de Organización Industrial es profesor y director de cursos en los programas de industrias creativas y gestión del diseño para la innovación y es responsable de la asignatura de innovación e iniciativa emprendedora que impartimos en todos los programas de posgrado. Les dejo con él y espero que disfruten mucho del taller y que participen mucho en él. Gracias, Juan. Muchas gracias, Juana. Buenos días a todos y a todas. También deciros que luego hay asesorías para aquellos que queráis tener una atención personalizada. Pues estamos aquí profesionales de hoy en el cual nos sentamos una hora con vosotros para ya las dudas específicas. Bueno, lo que decía Juana, yo doy la asignatura de creatividad e innovación y siempre me he dedicado a creatividad e innovación. Entonces, al estar en un taller de emprendimiento, pues la primera pregunta que os voy a hacer así a mano alzada es que levantéis la mano a aquellos que estéis emprendiendo o vayáis a emprender. Por favor, levantad la mano a aquellos que estéis emprendiendo o vayáis a emprender. Bueno, es la primera fila, las cámaras también. Esperemos que al acabar el curso o esta sesión haya más gente emprendiendo. Lo que me gustaría es, alguien que los que ha dicho que no tiene idea de emprender, ¿por qué no piensan emprender? Lo digo de otra forma, ¿quién cree que emprender tiene excesivo riesgo o tiene más riesgo trabajar por cuenta propia que por cuenta ajena? ¿Alguien piensa eso? Muy bien, una persona. Dos. Vale, bien. Por favor, levantad la mano, ¿cuántos de aquí habéis volado con una empresa de bajo coste? Vale. Más riesgo que volar con una empresa de bajo coste no es emprender. Vale. Entonces, esa es un poco la idea que os voy a transmitir. Lo primero a la hora de emprender o de generar ideas es no buscar lo que ya funciona. ¿Vale? No buscar donde hay muchas empresas que están teniendo mucho éxito. Sino tenemos que buscar las ideas que realmente están comprometidas con lo que queremos hacer. ¿Vale? Por lo tanto, por un lado hay que preguntar qué funciona, pero por otro lado hay que preguntarse en qué quiero trabajar el resto de mi vida. ¿Vale? Si queremos ser emprendedor. Y lo primero que hay que hacer cuando emprendemos es preguntar. ¿Qué es lo que solemos hacer normalmente? Pues es lo que yo llamo el efecto Gollum. Que es, se me ha ocurrido una idea y digo, este es mi tesoro, mi idea, y no la comparto con nadie. Y no hablo con nadie y empiezo a pensar que mi idea va a ser fantástica, que voy a tener muchísimas oportunidades de negocio. Y al no hablarla, a lo mejor pasa el tiempo y pongo en marcha mi empresa. Y al poner en marcha mi empresa y contarla, me doy cuenta que hay otra gente que hace lo mismo. ¿Vale? Entonces, la primera idea que os quiero transmitir es preguntar, hablar con toda la gente que queráis. Y aquí en Conama tenéis una oportunidad excelente para preguntar, para ver todas las posibilidades que hay. Pero todo tiene que partir de la pasión, de lo que os apasione realmente. Es imposible a todos los que tenemos una empresa y tenemos que sacar la empresa adelante, hacer algo solo porque creamos que se genera mucho negocio. Nos tiene que realmente apasionar. Yo me dedico a la creativa e innovación porque me apasiona realmente. Entonces, dentro de esa misma pregunta, os tenéis que preguntar, ¿qué podéis hacer mejor que nadie? ¿Vale? Y ahí, también, estar abiertos a colaborar con otras empresas. No hace falta generar ideas de negocio con muchos socios, sino cada vez, y sobre todo en el sector de la economía verde, están surgiendo redes de emprendedores. Yo, por ejemplo, acabo de estar en Elche. Hace poco di un curso de gestión de diseño e innovación. Y al acabar el curso, o al empezar el curso, había muchos emprendedores con distintas empresas. Y al acabar el curso, han continuado con sus empresas y han decidido crear una plataforma que se llama 12 Partners, en el cual les sirve para ampliar mercados. Entonces, pensar también a la hora de trabajar en red. Entonces, ¿qué podéis hacer mejor que nadie? Porque para hacer lo mismo que ya hacen otros, mejor no emprender. ¿Vale? Esa es una idea que quiero transmitiros. Y luego, ¿qué puede necesitar el mercado? También es otro error frecuente, trabajando con emprendedores, es yo creo que esta idea va a funcionar, pero a lo mejor llego demasiado pronto al mercado. El mercado no está preparado, no está preparado para recibir este tipo de ideas. Yo cuando me empecé a dedicar a temas de creatividad e innovación, a principios del 2000, iba a las empresas y me decían, ¿y este chico qué me está contando? Porque no tenemos esa necesidad. Pero afortunadamente, llegué al mercado un poquito antes, pero logré sobrevivir los primeros años y luego ya, pues todas las empresas hablan de innovación, aunque luego a la hora de implementarlo, lo hacen menos. Aunque os parezca mentira, muchas de las mejores ideas de negocio salen del cabreo, de vuestro cabreo personal. De decir, ¿por qué no existe esto? Y en vez de cabrearse, que es una actitud un poco al final que acaba dañando el páncreas y el hígado, la transformamos en positiva, es, pues bueno, voy a dar una solución a esto. Porque descubro que no solo me cabrea a mí, sino cabrea a mucha más gente. Entonces, sobre todo ahora en esta época de crisis, identificar cabreos y conectar esos cabreos pueden ser excelentes oportunidades de negocio. Otra sugerencia es no pensar solo en producto. Y aquellos que seáis del ámbito universitario, cuidado en crear empresas solo sobre una patente. Lo que hay que trabajar es en crear una empresa innovadora. ¿Por qué pasa si creamos una empresa sobre una idea de patente innovadora? ¿Qué pasa cuando algo es bueno en el ámbito empresarial? Por favor, un poco de feedback. ¿Qué pasa cuando algo es bueno en el ámbito empresarial? Que lo copian. Por lo tanto, si solo nos centramos en una idea o en un producto, es muy fácil que nos copien y que a lo mejor esa empresa que nos copia tenga más fortaleza financiera y aguante más. Por lo tanto, tenemos que crear una organización innovadora que sea capaz de generar muchas ideas de negocio. Es decir, si me copian, pues genero otros productos y servicios. Y hay muchos ámbitos en los cuales se puede innovar. En soluciones, en experiencias de cliente, en obtención de valor, en la organización, en la cadena de suministro. No solo pensar en producto. Algo que os recomiendo, pero tampoco que os obsesionéis, es estar al tanto de las tendencias que hay. Las tendencias, y sobre todo aquí en España, llegan unos años después de que se generan en otros sitios. Afortunadamente, en el ámbito de la economía verde, España también es generadora de tendencias. Pero el estar atentos de las tendencias que se están moviendo en el mundo es muy interesante. Hay páginas especializadas en tendencias innovadoras. Entonces, yo os voy a poner alguna, porque como esto es un taller práctico, algo para empezar a activarnos. Dentro del ámbito de la alimentación, todo lo que tiene que ver con la economía verde, es una tendencia cada vez más importante. En el Reino Unido, hay supermercados, que no sé si conocéis, que se llaman COP, que solo están basados en un proyecto cooperativo y todos los productos que venden tienen que ver con la agricultura ecológica. Todo lo que tiene que ver con la transformación de los alimentos y la vinculación, la trazabilidad, la vinculación con lo sostenible, cada vez va a tener más futuro. No sé si habéis oído hablar de los sellos de MSC, de pesca sostenible, sellos de agricultura ecológica, etc. En el tema de energía y comunicaciones, también existe una tendencia muy importante y aquí en tecnología deciros que Silicon Valley, que suele ser uno de los sitios de referencia que no se puede copiar, o sea, para todos los que dicen, vamos a hacer un Silicon Valley, no se puede copiar, pero transmitiros la idea que ahora en Silicon Valley está de moda todo lo que tiene que ver con la economía verde y ahí todos los emprendedores españoles o todo lo que viene de España tienen mucha credibilidad. Entonces, en energía y comunicaciones y todo lo que tiene que ver con tecnología, también hay muchas oportunidades de negocio, racionalización de la demanda, autosuficiencia energética, generación de energía limpia, geolocalización y luego un tema que está tremendamente de moda es el tema de las smart cities. Cada vez más empresas y más ciudades están apostando por el concepto de smart cities. Entonces, ahí hay infinitas oportunidades de negocio. Pero como os decía al principio, tenemos que buscar una oportunidad de negocio que sea eficiente, es decir, que pueda tener una viabilidad financiera y ahí os digo las asesorías que tenemos, pero sobre todo diferente, que aporte, que tenga una propuesta de valor, ¿vale? Es qué aporto nuevo y qué me diferencia de la competencia. Si no sois capaces de responder esta pregunta en 30 segundos, tenéis un problema con vuestra idea de negocio, ¿vale? ¿Qué aporto nuevo y qué me diferencia de la competencia? Y vamos a hacer una pequeña práctica, ¿vale? Y lo vamos a hacer con las personas que están más cerca de nosotros. Si somos amigos, colegas de la facultad o algo así, os invito a conocer gente nueva, ¿no? Que esa es otra de las ideas de este tipo de ferias. Fundamentalmente vamos a trabajar, me da igual si queréis ser emprendedores o trabajar para otra empresa, ¿vale? Fundamentalmente lo que vamos a trabajar es presentaros, repito, no al colega con el que habéis venido, sino a otra persona diferente y simplemente contarles qué podéis ofrecer y qué estáis demandando, ¿vale? Qué podéis ofrecer desde vuestra formación y repito, qué podéis ofrecer de diferenciador, ¿vale? Soy ingeniero medioambiental, muy bien. Hay 2.000 al año, ¿vale? Pero me encantan los pájaros, pues a partir de ahí a lo mejor podemos empezar a hablar, ¿vale? ¿Qué puedo ofrecer diferenciador? Entonces, por favor, lo vamos a hacer durante 3 minutos con la persona que tengáis más cerca, que no conozcáis, os presentáis, decís de dónde venís, qué podéis ofrecer y qué estáis buscando. Un puesto de trabajo, un socio, un... Venga, por favor, de 2 en 2, de 3 en 3, le vamos a dedicar 3 minutillos a esto. Venga. Sin miedo, al principio da un poco de corte, pero luego os invitamos a una cerveza para continuar el networking. Venga, con ellas dos. Los que estáis alrededor también, con el que tenéis al lado, os presentáis. Se lo tenéis que contar en 30 segundos, por favor. ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿Me dejas un micrófono de mano también? Ah, vale. Vale, vale. Venga, en 30 segundos. Ir cambiando. Y vamos acabando. Gracias. ¿Eh? Yo lo abro cuando vayan a hablar. Gracias. Lo que es cuadriculado es la hora de llevar las manos a las etapas. Y mi idea es que es una de las etapas que va a meter un poco el tramo, un tramo de imprenta, ¿no? O sea, no de imprenta ya, las etapas que se hagan, que se hagan las etapas de la disculpa, como presión, o sea, los tonos para poder ir a el sistema de comunicación. ¿No? No, no, no. No, no, no. 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 Luego tenemos aquí una barra de cerveza para que continuéis el networking, que nos lo cede siempre las cervezas ámbar. Continuamos, ¿os parece? Insisto en lo que os decía. Yo os invito a cuando tengáis una idea de negocio, hablarla con la mayor cantidad de gente posible. ¿Vale? Para ver la solidez de la idea. Y luego, no pensar, porque eso es un poco por nuestra cultura, no pensar que sois pesados o pesadas. Si sois muy pesados o pesadas, al final os vais a enterar. Pero a la hora de emprender hay que ser un poquito pesado. Yo esta mañana estoy poniendo en marcha un proyecto y he llamado a una persona de una empresa, que le llamé hace dos semanas y entonces le dije, oye, te mando una PPT reducida y quedamos en hablar. Entonces me dijo, vale, mándamelo y llámame la semana siguiente. Le llamé la semana pasada y me dijo, oye, no me lo he podido mirar, llámame la semana siguiente, que es esta. Yo ya antes de venir de aquí, al principio me daba un poco de corte, pero dije, bueno, le voy a llamar. Le he llamado y se lo he empezado a contar y me ha dicho, oye, es que no lo acabo de ver. Le digo, pero me gustaría juntarme contigo para contártelo. Y dice, bueno, pero es que tengo la semana muy difícil. Le digo, da igual, buscamos un hueco y al final he conseguido la reunión. Luego, si soy excesivamente pesado no seguirá, pero hay que ser un poquito, ¿vale? Porque desde nuestro ámbito cultural nos da mucho corte contar nuestras ideas. Pero es la forma de generar algún tipo de interés. Contar nuestras ideas en poco tiempo, ¿vale? No ser el chapa que nos ponemos aquí en el hombro y le estamos dos horas contando nuestra idea de negocio, ¿vale? Si en un minuto o dos minutos no logramos atraer la atención, pues es que tenemos que trabajar sobre esa propuesta de valor. Al final, se trata de buscar que esa idea sea creativa, ¿vale? Que aporte algo nuevo. Y eso, ¿cómo se consigue? Con la primera idea que me viene a la mente, ¿vale? Si ahora vamos a hacer una práctica de un brainstorming colectivo sobre oportunidades de negocio dentro de la economía verde. Para que nos valga a todos, ¿no? Luego de ahí cada uno coge la que más le interese. Pero para poder encontrar una idea innovadora, tenemos que generar muchas ideas, ¿vale? Quedaros con esta idea que de la cantidad sale la calidad. Tenemos que intentar tirar muchas veces a puerta para meter un gol, tirar muchas veces a la canasta para meter un punto. Y eso pasa también con la idea de negocio en emprendimiento. Se ha puesto ahí un vídeo, los máster también, importante, pero después os lo contamos. Bueno, yo sigo porque aquí aprendí que hay que improvisar que es tan importante como la preparación. Entonces, vamos a trabajar sobre esa multiplicidad de ideas. Y lo que os pido es que utilizáis la herramienta del emprendedor. Es decir, que en vuestra presencia aquí en la feria apuntéis todas las ideas que os vayan viniendo en un papel. Realmente las ideas de negocio, o muy pocas veces, salen en nuestra mesa de trabajo. Suelen surgir en los bares, en los medios de transporte, en la cama, porque los emprendedores soñamos mucho pero dormimos poco. Entonces, en todos esos entornos es cuando salen las ideas de negocio. Y ahí es clave el apuntarlas. No pensar que me viene la idea y ya la apuntaré, porque la idea viene y se va. Entonces, tenemos que generar muchas ideas para identificar cuál es la idea buena. Yo os voy a contar una metodología que utilizo trabajando con los emprendedores para generar ideas de negocio. ¿Vale? Y esta metodología se basa fundamentalmente en separar la evaluación y el juicio de la producción de ideas. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nos planteamos generar ideas, todas las ideas que pueden ser un poco absurdas o ridículas, decimos, qué tontería, esto no va a funcionar. Y no les damos ni la oportunidad de que salga. Entonces, lo que tenemos que dedicar es un tiempo a generar ideas y luego a evaluarlas. Pero evitar que todo juicio negativo sobre una idea nos evite el trasladar la idea. ¿Vale? O el... Entonces, tiene que haber un momento aire. Y luego también vosotros tenéis que identificar si tenéis predisposición a ser aire. ¿Y quiénes son las personas que tienen predisposición a ser aire? Pues aquellas que les gusta estar generando ideas todo el rato. Joder, se me ha ocurrido esto, se me ha ocurrido lo otro, esto sería una idea estupenda, vi el otro día en un programa esto, aterrizar, no aterriza nada, pero estar todo el día maquinando ideas. ¿Vale? Entonces, si generamos ideas, tenemos que volar todo lo posible. Luego tiene que haber un momento agua, que es el momento de evaluar las ideas. Pero tiene que ser, repito, en otro momento distinto al de producir las ideas. Y ahí tenemos que establecer criterios de evaluación. Normalmente los emprendedores aquí se suelen equivocar. ¿Por qué? Porque van a criterios de evaluación de esto es viable o no es viable. Esos criterios son importantes, pero no hay que perder un criterio de evaluación que es el de la originalidad. Luego tiene que haber un momento de tierra, que es el de hacer proyectos. Y aquí otros compañeros, durante otros días, os van a enseñar metodologías para hacer proyectos, planes de empresa. Hay metodologías para hacer tochos de 200 páginas y luego hay metodologías para, en un solo folio, tener un poco el concepto de la idea de negocio. Lean Startup o Canvas, ¿vale? Son metodologías para poder aterrizar ideas de negocio en poco tiempo. Muchos emprendedores, su idea es buena, pero no funciona. ¿Por qué? Porque no la aterrizan. Lo tienen en la cabeza, a mí me dicen, no, no, si yo lo tengo todo en la cabeza, tú tranquilo, llevo muchos años pensando sobre esto, pero luego a la hora de ponerse a funcionar empiezan a ver dónde están los fallos. Yo os recomiendo que lo aterricéis, ¿vale? Buscando metodologías fáciles y sencillas que en este momento las hay. Y luego, pues, buscar organismos que os asesoren, la red Emprende Verde, no sé si la conocéis. ¿Alguien conoce la red Emprende Verde? Pues eso es obligatorio conocerla, ¿vale? Red Emprende Verde, donde hay Business Angel, hay empresas interesadas en ideas de negocio, hay emprendedores, yo estoy, estamos consultores, para ayudar a las empresas, un ecosistema muy interesante, ¿vale? Y luego fuego, que es el poner las ideas en marcha. Y aquí transmitiros otra idea que es, no hay que dejar pasar mucho tiempo desde que tenemos la idea hasta que la ponemos en marcha, ¿vale? Si las ideas están mucho tiempo en el aire, al final las acabamos viendo en el mercado. Y tampoco hay que tener la idea de que tener todo perfecto a la hora de salir al mercado. Ahora, en el mercado, te aceptan ideas, incluso que están en fase de prototipo, o en tecnología se llaman en fase beta, ¿vale? Por lo tanto, el tiempo de llegar al mercado tiene que ser muy rápido. Y luego tenemos que tener la capacidad de ir corrigiendo la idea sobre la marcha, ¿vale? Entonces, no plantearos tiempos de pensar sobre vuestra idea de negocio de seis meses, un año, sino intentar reducir esos tiempos. Y otro problema suele ser el de la dimensión. Pensamos proyectos demasiado grandes que requieren demasiada cantidad de dinero, ¿vale? Es mucho mejor empezar con proyectos que requieran poca inversión, ver, testar si funcionan, y luego ir a aumentarlo, ¿no? Hay otros que, impepinablemente, necesitan mucho dinero, pero es importante aterrizar las cosas cuanto antes. Otra herramienta que os invito a conocer que no es muy conocida es la innovación dirigida por los usuarios, ¿vale? ¿Y esto qué significa? Significa hablar con los usuarios desde el primer momento que estoy pensando en las ideas de negocio, ¿vale? Identificar cuáles son los perfiles de los clientes o qué perfiles van a ser mis clientes y ayudarles a que participen a la hora de generar la idea, ¿vale? Entonces, es muy importante evitar el miedo ese a no contar la idea. Hay determinadas cosas que no contamos, pero la idea o el concepto de negocio hay que estar contándolo. Entonces, la forma de poder encontrarlo en Internet es si ponéis User Driven Innovation, ¿vale? Hay un organismo en Dinamarca que se llama MindLab, M-I-N-D-L-A-B, MindLab, que es un organismo público de varios ministerios de Dinamarca donde ofrecen gratuitamente estas metodologías para todo el mundo que las quiera utilizar. Antes de empezar el trabajo emprendedor tenemos que tener claro cuál es el foco creativo, ¿vale? Sobre qué quiero generar ideas. O sobre qué busco ideas. Y lo que os decía, vamos a hacer aquí, por primera vez en España, vamos a hacer un brainstorming colectivo sobre oportunidades de negocio, ¿vale? Sobre dónde creéis que hay oportunidades de negocio y las vamos a compartir entre todos. Luego ya cada uno que elija dónde puede funcionar. Y para entrenarnos en creatividad, lo mismo que cuando hacemos canto o deporte, antes de empezar a generar ideas tenemos que calentar, ¿vale? Entonces, una forma de calentar el pensamiento creativo es asociando ideas. Al final la creatividad o todo lo que existe funciona porque combinamos distintos elementos y creamos un elemento nuevo. Y a partir de esas combinaciones se generan todos los conceptos. Cuando esas combinaciones son novedosas, pues el concepto es nuevo. Si yo cojo el concepto depuradora y cojo el concepto planta y lo combino, pues puedo ver si ahí se genera una nueva idea de negocio. O si cojo el concepto moda y cojo el concepto deshecho, puedo combinarlo y ver si ahí se genera una idea de negocio. ¿Vale? Entonces, yo voy a utilizar así el micro y lo que sí me gustaría es que participárais. ¿Vale? Me está viendo mi familia en streaming por aquí y no me gustaría... Entonces, yo voy a decir una palabra y voy a ir pasando el micrófono y decir la primera palabra que os venga. ¿Vale? Dentro del ámbito de la sostenibilidad. Entonces, yo digo verde. Energía. A ver. Energía. Turismo. Jardín. Colaboración. Producción. Educación. Sostenibilidad. Futuro. Residuos. Cooperación. Emprender. Ecología. Economía. Empleo. Emprendedor. Control. Lechugas. Eficiencia. Orden. ¿Cómo? Orden. Orden. Reciclaje. Naturaleza. Biodiversidad. Bosques. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando emprendemos y empezamos a generar ideas? Que dices, joder, una idea te la digo, pero ya dos. ¿Vale? Entonces, entrar en esa dinámica. ¿Vale? En esa dinámica de todas las ideas que os vayan viniendo, apuntarlas, de verdad. Apuntarlas. Tener libretas. Esa es la mejor herramienta del emprendedor. ¿Vale? Entonces, ya hemos hecho este, esta prueba y vamos a hacer otra prueba más potente todavía. Es, cada uno de vosotros y de vosotras de forma individual, ¿vale? En alto va a ir asociando esas ideas. ¿Vale? Yo voy a hacer un ejemplo. Y ahí vais a trabajar con la visualización. Yo digo, verde, jardín, depuradora, árbol, bombilla, eficiencia, campo, diversidad, ¿vale? Entonces, todos a la vez, os voy a ver la boca si la movéis o no, ¿vale? Todos a la vez, empezad a generar ideas. Si alguien se bloquea, si alguien se bloquea, que escuche alrededor, ¿vale? E integre la idea que le venga. ¿Preparados? Insisto, en mi familia, no puedo quedar mal, he quedado bien en esta primera dinámica, pero en esta tengo que quedar mejor todavía. ¿Vale? Entonces, preparados, en alto todos a la vez. ¿Listos? Adelante. ¿Vamos? Venga. ¿Vale? Visualizar. ¿Vale? Para entrenarnos un poquito más, que se os ve un poco tímidos, apuntarlas. ¿Vale? Empezad a apuntar esas palabras que os vayan viniendo. Venga. Empezad a apuntar diez palabras que os vayan viniendo que tengan que ver con el tema de medio ambiente o no. ¿Vale? Conceptos que vayan apareciendo. Yo aquí como en la radio os voy a seguir hablando mientras que hacéis el ejercicio. Muchos de los negocios del futuro y de las posibilidades laborales del futuro no van a tener que ver directamente con los estudios que habéis realizado. sino lo que van a tener que ver es combinando distintas áreas. A lo mejor alguien ha estudiado arquitectura y acaba haciendo temas de innovación. ¿Vale? Pero sus conocimientos en arquitectura le pueden salir o servir para el tema de innovación. ¿Vale? Entonces no tener miedo a lo que llamamos en innovación hibridar. Venga, venga. Diez como mínimo. ¿Vale? Bien. Algunos trucos para el bloqueo mental. ¿Vale? El bloqueo mental se soluciona ¿Qué pasa cuando nos bloqueamos? Pues que nos comprimimos. Se nos pone la pantalla en blanco. ¿Cómo se soluciona? Caminando. ¿Vale? Cuando estéis bloqueados y en el proceso emprendedor ocurre muchas veces caminad por la calle por el campo y no os olvidéis la libreta y ahí ir apuntando las ideas. ¿Vale? A medida que entrenamos pues somos más fluidos a la hora de generar esas ideas. ¿Vale? Entonces vamos a hacer una técnica de creatividad y ahí os pido que os juntéis en grupos de tres ¿Vale? De tres o de cuatro. Al comenzar cualquier técnica de creatividad ya estáis en grupos de tres y cuatro. ¿Tenéis todos folios? ¿Hay alguien que no tenga más folios? ¿Y por qué os pido que os juntéis en grupos de tres y cuatro? Porque os quiero transmitir que para emprender hay que cooperar también. ¿Vale? Nos han vendido mucho lo de el competir pero el cooperar y las alianzas los socios pueden aparecer en cualquier lugar. ¿Vale? Entonces al hacer cualquier técnica de creatividad lo primero que tenemos que hacer es esto era un poco estaba hablando con dos micrófonos a la vez pero bueno. ¿Vale? Entonces al hacer cualquier técnica de creatividad lo primero que tenemos que hacer es delimitar el foco creativo y ahí os pido apuntar oportunidades de negocio en economía verde oportunidades de negocio en economía verde. Os recuerdo algunas de las tendencias de las que hemos hablado. Alimentación certificaciones ecológicas configuración de alimentos innovación digital vinculada al mundo alimentario lo que os hablaba de hibridación cogemos alimentación y cogemos tecnología qué oportunidades hay energía de comunicaciones smart cities pero yo tengo un documento con 25 oportunidades de negocio en la economía verde. Es decir lo que os pido es generar o que produzcáis como mínimo 20 oportunidades de negocio o donde creéis que pueda haber 20 oportunidades de negocio en la economía verde. Y para generar esas 20 oportunidades de negocio entre los 3 o 4 que formáis el grupo vais a necesitar os voy a dar 7 minutos. Por lo tanto tenéis que cuestionar lo menos posible y aportar lo más posible. ¿Vale? Y os pido que todas esas oportunidades las escribáis en un papel. Es decir que uno del equipo que también puede aportar ideas vaya apuntando todas las ideas. ¿Vale? No. Un concepto. Mis otros compañeros los otros días os van a ayudar a desarrollarlo pero ahora lo que quiero es lo que llamamos en creatividad sacar la creatividad en bruto. ¿Vale? Las ideas y luego ya la depuraremos pero ahora a ser un poquito brutos ¿Vale? Y brutas. Entonces repito 20 oportunidades 20 oportunidades de negocio dentro del sector de la economía verde y os pido que os digáis un mantra interno es no me limito no me limites no nos limitamos es decir cualquier idea por absurda o ridícula que parezca apuntarla ¿Vale? Entonces podéis pensar en producto podéis pensar en precio en distribución en cliente en lo que queráis en las dimensiones que os he dicho ¿Vale? preparados en grupos de tres o cuatro venga grupos de tres o cuatro venga y lo que aquellos que estáis apuntando si alguno no participa me lo decís para lo de las cervezas el que no participe no tiene cerveza ¿Vale? Entonces ya decidís ya decidís quién es el que apunta ¿Vale? Entonces comienza el tiempo siete minutos adelante como mínimo veinte oportunidades distintas sin evaluar las ideas por favor solo generando ideas gracias Recuerdo 20, 20 ideas. ¿Cómo vais? Por la 4, venga. ¿Cómo vais? Bien. Venga. ¿Qué tal vais? Venga, venga. De la cantidad sale la calidad. Muy bien, muy bien. Se ve aquí fluidez. Ahí muy bien este grupo. Este grupo, una persona ha generado una idea y otra, a raíz de la idea de otro, ha aportado una idea nueva. Eso es estupendo en creatividad. Venga. Vamos aquí con los de las mesas. ¿Qué tal? ¿Generando ahí ideas? Venga, muy bien. A ver cuántas van. A ver cuántas van. Venga, venga. ¿Estamos apuntando? Sí. Venga, venga, eso. Se ve esa capacidad creativa. ¿Por aquí? Venga, venga. Muy bien. Vamos. ¿Cómo vais? Onda, aquí unos máquinas, unos máquinas creativas. Muy bien. Como se suele decir, no os cortéis un pelo. Cualquier idea que venga. Dentro del sector, conectada con el sector, fuera del sector. Cuatro minutos. Tenemos que llegar a las veinte ideas. Por favor. Pensad en los cabreos que tenéis, en las cosas que os han dicho que podrían funcionar y no funcionan. Hay que llegar a veinte. ¿Qué? Estamos en el momento aire. Recordad, volar todo lo que queráis. Dos minutos. Aprovechar las ideas que aportan otros compañeros. para ver si podemos aportar una mejora. ¿Estáis apuntando ideas por ahí? Venga, venga. Muy bien. Aquí todo el mundo participando. Último minuto. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Vale. Muy bien. Por favor, contad todas las ideas que habéis generado para los tickets de cerveza. Todas las ideas. Todas las ideas que habéis generado en grupo. Venga. Contadlas, por favor. A ver, gente que ya las tengas contadas, que levante la mano. ¿Cuántos? 19. 19. Por favor. Venga, generar una idea. A ver. 26. 26. 26. 26. Muy bien. Un aplauso a este grupo. Ya eso. Pero venga, una más. Una más. Por aquí, ¿cuántas van? No sé, no sé. No sé. No sé. No dicen 11. Entonces, como 13 o así. 13. Venga, bien. Por aquí. 20. Lo han clavado. Por ahí. 12. Por aquí. 7. Bueno, pero muy elaboradas. Yo estaba escuchando ahí, pero muy elaboradas. ¿Vale? Bien. Entonces, para seguir, para no quedaros solo en la producción, establecer unos criterios de evaluación. ¿Vale? ¿Qué criterios de evaluación elegiríais para poner en marcha la idea? No lo tenéis que hacer ahora, porque lo que vais a hacer ahora es, os vais a dar el correo electrónico, si queréis, o si ya lo tenéis, pues no, entre los cuatro y uno se va a comprometer, el que apunta no dice, estas ideas me las llevo yo, muchas gracias por haberme ayudado. ¿Vale? Entonces, os vais a dar el correo electrónico, uno se va a comprometer a apuntar todas las ideas y a mandárselo al resto. ¿Vale? Y pensar sobre qué criterios de evaluación vais a utilizar para ver si entre esas ideas hay alguna oportunidad de negocio. En emprendimiento hay que distinguir ideas en bruto de ideas netas, que son las que se desarrollan a través de la interacción y el trabajo. Estas que tenéis aquí son ideas en bruto. ¿Vale? O sea, si a alguno se le ha ocurrido hacer vigas con materiales de desecho, pues a lo mejor dice, joder, es que eso es imposible. Pero, no sé si habéis oído hablar del Cradle to Cradle. Hay un, pues eso también es, además de Red Emprende Verde, eso es otra cosa obligada. La metodología Cradle to Cradle to Cradle, que lo que hace es que el ciclo de todos los productos y servicios sea continuo. ¿Vale? Entonces, a lo mejor sí que es posible hacer vigas a través de desechos, pero requiere un proceso de I más de más I. ¿Vale? Entonces, no os quedéis solo en la producción de ideas y separad la producción de la evaluación. Bien, para ir acabando ya, os voy a dar otras herramientas de emprendimiento que hemos desarrollado desde EOI. Y si entráis en la web de EOI, www.eoi.es, y en un área de EOI que se llama Sabia, ahí todos los profesores de EOI trabajamos bajo la licencia de Creative Commons. Es decir, todos los contenidos que generamos están abiertos a compartir. ¿Vale? Y ahí en Sabia tenéis muchos contenidos relacionados con todo el tema de la economía verde. En el país, en el periódico El País, hay una zona que se llama Blogs El País. Hay un blog que participamos todos los profesores de EOI que se llama Green Jobs, como este espacio. ¿Vale? Que ahí también tenéis bastante información. Entonces, en www.eoi.es, en Sabia, está esta herramienta que se llama el árbol estratégico. ¿Y qué es importante vinculado con lo que estamos hablando aquí de economía verde y sostenibilidad? Pues dos conceptos. Además que sea un árbol y que es muy sostenible, por un lado es en las raíces y por otro lado es en la copa. En las raíces es desde dónde hacemos las cosas. Y aquí retomo algo que hablaba con vosotros al principio. Es crear, y más en economía verde, los proyectos desde nuestra pasión, desde nuestras aficiones, desde dónde queremos cambiar el mundo. Porque aunque tengamos una micropema o yo soy un emprendedor con una micropime, también quiero aportar a la transformación del mundo. En mi caso, en repensamiento, en creatividad e innovación. ¿Vale? Entonces, desde dónde, para qué hacemos las cosas, y eso en economía verde es muy importante. El para qué hacemos esto, para qué hago esta idea de negocio. ¿Y hacia dónde quiero ir? ¿Cuál es mi visión utópica o mi visión transformadora? ¿Vale? No solo vender productos y servicios, sino qué quiero cambiar. Y trabajamos con la triple cuenta de resultados. Que no sé si alguien ha oído hablar de la triple cuenta de resultados. Algunas personas, pero eso es otra cosa obligatoria. Os vais a ir llenos de deberes. Otra cosa obligatoria que si queréis emprender en economía verde, tenéis que saber. La triple cuenta de resultados es que cuando una empresa tenemos nuestros resultados a final de año, por un lado, solo medimos la parte económica. Pero con la triple cuenta de resultados, yo como empresa, tengo que valorar el impacto social que tiene mi actividad y el impacto medioambiental. ¿Y cómo mido el impacto social o el impacto medioambiental? Pues a través de criterios. Que puede ser personas contratadas en riesgo de exclusión. O contratar a personas cuya residencia esté en el barrio donde está mi empresa. O contratar a personas que se van a desplazar en medios no contaminantes. ¿Vale? Luego hay criterios medioambientales. Que puede ser los productos que voy a utilizar, pues van a ser certificados desde el punto de vista ecológico. Pero eso, esos criterios, el cumplir esos criterios, luego sí que tiene un impacto económico. ¿Vale? Entonces, os invito a conocer la triple cuenta de resultados y el árbol estratégico. Ahí tenéis vídeos en los cuales vais a ver las distintas fases de desarrollo del proyecto. Aquí tenemos alumnos que han participado en cursos y que han vivido la herramienta. Que si no les importa, me gustaría que contaran la experiencia brevemente. Bueno, ¿se me escucha? No. Espera, que esto está aquí. Bueno, sí. ¿Se escucha? Sí. ¿Se me escucha? Ponte en alto, que te... Preséntate. Hola, hola a todos. Bueno, yo participé en un curso de consolidación de empresas de diseño en el año 2000, bueno, en el año pasado. Y el principal eje sobre la fundación de las empresas fue el árbol estratégico. Y como bien decía Juan, pues es fundamental la creación o la conceptualización de la empresa en los valores de cada organización. Y bueno, y eso te venía en una misión, que es lo que hacíamos, lo que hacen las empresas para lo que te dedicas, para que te levantas todas las mañanas y hacer algo. Y después todo esto venía acompañado o guiado por un faro que es la visión utópica, que es lo que quieren cambiar las organizaciones o a dónde quieres llegar. Y háblanos un poco de en qué ámbito, con qué idea llegaste y con qué idea... Bueno, yo llegué trabajando por cuenta ajena al curso y bueno, y después la verdad que después de unas cuantas sesiones del curso, pues la idea de trabajar por cuenta ajena totalmente cambió. Porque si realmente buscamos hacer las cosas con pasión, pues el árbol estratégico sí que te da todas las herramientas para sacar esas ideas y ese concepto de empresa que tú tienes. Muy bien. Pues nada, un abrazo al compañero que le he pillado aquí en un marroncillo, pero ha salido fenomenal. Bien. Vale. Pues hasta aquí hemos llegado. Esto es un poco lo que os decía, que ahí también lo podéis encontrar en Sabia. Hacia dónde se orienta más nuestra empresa, hacia el balance ecológico, económico o social. De lo que se trata es ir equilibrando, que nadie se fustigue si al principio solo está pensando en el balance económico, porque este es un proceso de ajuste con el tiempo. Ahí tenéis enlaces de páginas también que os pueden ayudar a la hora de generar estas ideas de negocio. Neuronilla.com, que es el primer proyecto que desarrollé en mi vida. Y otra cosa que yo creo que es importante transmitiros es que al final no hay que obsesionarse con tener una idea de negocio para toda nuestra vida, porque si en nuestra trayectoria profesional salen otras oportunidades, pues vamos cambiando. Entonces, Neuronilla fue mi primer proyecto. Infonomia.com es la página de un amigo que se llama Alphonse Cornella, que es otro lugar de referencia donde tenéis casos más orientados al tema de innovación. Idea Connection es en inglés y también aporta una visión más anglosajona. TED.com, que no sé si lo conocéis, pero eso es otro deberes con lo que tenéis que ir. Es el portal más grande de conferencias, en el cual tenéis ese tipo de conferencias que os pueden ayudar a diverger, a abrir el marco y también a converger. Tenéis conferencias de todo lo que os podáis imaginar. Emprendedores TV es un portal puesto en marcha por la Fundación Banesto, en el que emprendedores hablan a emprendedores. Y hay distintos emprendedores de distintos ámbitos, algunos que empiezan y algunos que continúan. Relacionado con esto, deciros que la idea de negocio tiene que estar pensada para llegar a distintos mercados. No pensar solo, a no ser que sea un comercio o algo muy local, en ideas de negocio que tengan un mercado muy pequeño. Porque si no, lo que puede ocurrir es que os encontréis con todos vuestros compañeros de la facultad generando negocios en el mismo sitio y al final no haya mercado para todos. En el mundo, y sobre todo ahora en estos temas de economía verde, hay muchas oportunidades de negocio. Pero si solo queréis vivir en vuestra ciudad, trabajar en vuestra ciudad y tener clientes en vuestra ciudad, o un cliente o dos clientes, para llegar a fin de mes bien, lo tenéis complicado. ¿Vale? Hay que sacarse la tarjeta de puntos de Iberia, de Renfe y hacerse amigo del trabajar online. EOI, Xavia, lo que os dije, hay una wiki también totalmente en abierto y luego, lo que os decía, dentro de Xavia, vídeos en los que explicamos el árbol estratégico. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el taller. Ya, como os habéis portado bien ahí, os invitamos a una consumición. Si alguien, repito, quiere tener asesorías ya individualizadas, conmigo o con otros compañeros, pues se apuntan ahí a mis compañeras que están al fondo y encantados de atenderos. Mi correo electrónico es juan.pastor.learning.eoi.es Si alguno tenía alguna duda, si soy primo de David Bustamante, no soy primo de David Bustamante, por si alguien me manda algún correo de estos de el disco o la firma. No tengo nada que ver con él, afortunadamente. Y, para lo que queráis, por aquí vamos a estar estos días. Muchas gracias por vuestra participación. Si hay algún fan de David Bustamante, que no se enfade, pero... Gracias. 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 Gracias.